En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació, miembro de Cristo en sangre redimido, Iglesia peregrina de Dios. Desde la Capilla del Santísimo Sacramento, en la Catedral Primada de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor José María Baliña, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que vienen de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. La palabra de Dios, contenida en las Sagradas Escrituras, es la palabra eterna que se hizo carne en Jesucristo. Todos nos ponemos en presencia de Dios y nos dejamos introducir por la gracia divina en su ministerio y participar en él. En esta Santa Misa, nos unimos en la oración por todos los hermanos que sufren a causa de las inundaciones y le pedimos a Dios su ayuda y consuelo. Seguramente muchos de los que estén mirando, participando a través de la televisión o de la radio sean también los que están sufriendo las inundaciones. Por eso los queremos acompañar de una manera especial y vamos a ofrecer esta misa de una manera particular por ellos. Vamos a comenzar reconociendo que estamos necesitados de la misericordia de Dios, que purifique nuestro corazón para que nos llene de su caridad. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Lo alabamos con el gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Nos unimos en la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según Tu voluntad, para que, en el nombre de Tu Hijo amado, podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Según nos relata Nehemias, Dios quiso que ya, desde el Antiguo Testamento, el pueblo que elegía, aprendiera a escuchar su palabra y la venerara. A través del relato de San Lucas, vemos cómo, recién en Jesús, se cumplen los anuncios proféticos, y es la Iglesia a quien le toca, como Pueblo Santo de la Nueva Alianza, vivirlos en plenitud. Lectura del libro de Nehemias. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la Asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres, y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres, y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para la ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, su Dios, no estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca, mi Redentor. La palabra, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros, todos tienen el don de sanar, todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Puestos de pie, cantamos con alegría el Aleluya, aclamando a que Cristo, el Señor, que nos habla a cada uno. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Sobre el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Sobre el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. A fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. En cada Eucaristía recibimos la Palabra de Dios, la Palabra viva y actual, eficaz, poderosa, que nos renueva, nos purifica, nos alimenta. Y hoy justamente la Palabra de Dios también habla sobre la Palabra de Dios. Vieron la primera lectura de Nehemias. Cuenta, en aquel tiempo el pueblo había estado en Babilonia, exiliado y estaban volviendo a su tierra con mucho trabajo, con muchas dificultades. Tenían que reconstruir el templo, resistir a los ataques de los vecinos. Y entonces Nehemias los alienta. ¿De qué manera los alienta? Lea públicamente la Palabra de Dios. Y todos dicen, amén, amén, se postran delante del Señor. Después también, en el Evangelio de San Lucas, vemos cuándo empieza el ministerio público de Jesús. Empieza leyendo la Palabra de Dios, del profeta Isaías. El Señor me ha enviado a sanar los corazones heridos. El Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la vista a los ciegos. Como dice Jesús, esto que decía el profeta Isaías se cumple hoy. Se está cumpliendo en mi persona. Jesús cumple esa profecía antigua, ocho siglos antes. El profeta Isaías se realiza en él, porque él es el que viene a anunciarnos a todos los que estamos necesitados, la buena noticia, la liberación. Fíjense que dice, el Señor me ha consagrado por la unción. Y de esta unción, con el aceite consagrado, todos los bautizados participamos. Todos en el bautismo recibimos la unción con este santo crisma, que recibimos y nos queda marcados. Y entonces estamos unidos a Jesús, al ungido con mayúscula, también nosotros somos con él ungidos. Y por lo tanto enviados a continuar la obra de Jesús, el Mesías. Jesús el que sana, el que anuncia la buena noticia, el que alivia, el que da libertad. Y el San Pablo en la Carta a los Corintios también nos dice lo mismo, ¿no? Nosotros somos un cuerpo. Un cuerpo, somos todos distintos, gracias a Dios, ¿no? No somos una sola, un dedo gigante que camina, sino que somos un cuerpo con distintos miembros que se ayudan, como dicen, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Bueno, somos un cuerpo formado por muchos miembros. Un miembro sufre, todos sufrimos con él, ¿no? Hoy nos acordamos, decíamos, de lo que están sufriendo las inundaciones. Queremos mandarles un abrazo, una fuerza, un cariño grande de los que estamos secos, los que no estamos asustados de la tormenta y que venga de vuelta al agua. Unirnos en la oración. Y también queremos unirnos de una manera concreta, decimos, ¿no? A uno le gusta comprar una botella de agua y llevarla o comprar un, qué sé yo, pelente para los mosquitos o comprar un paquete de fideos. Pero a veces se nos hace complicado llevarlos hasta Reconquista o llevarlos hasta el Chaco, ¿no? Entonces, también otra manera práctica, Caritas nos ofrece poder poner en una cuenta, después les vamos a poner el número o llamar por teléfono. Entonces, bueno, es una manera de ser solidarios, de unirnos y de expresar nuestra, bueno, nuestra cercanía, nuestro afecto a través de esa manera simple, ¿no? Pero bueno, decíamos que el cuerpo tiene muchos miembros y todos forman uno solo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros formamos parte. Y entonces, qué lindo, podemos descubrir que formamos parte de ese Jesús que sigue anunciando la buena noticia. ¿Cuánta gente está esperando una buena noticia? ¿Eh? ¿Cuántas buenas noticias encontramos en el diario? Bueno, nosotros tenemos una gigante buena noticia, entonces que no la escondamos, ¿no? Sino que la podamos compartir. Fíjense cómo termina Neemías, el gobernador, cuando le dice a la gente que se ha reunido a escuchar la palabra, ¿no? Bueno, ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino, manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado al Señor. Nosotros decimos del domingo, es un día consagrado al Señor. Entonces, no estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. La alegría en el Señor. Alégrense en el Señor, no porque está todo bárbaro. Alégrense porque estamos en Él, estamos en buenas manos, ¿no? Que la alegría en el Señor sea la fortaleza para todos ustedes, especialmente para nuestros hermanos que están sufriendo las inundaciones. Que podamos todos unirnos en este cuerpo y hacer muchas buenas obras para la gloria de Dios y para el bien de los hermanos. Que así sea. Vamos a unirnos a confesar nuestra fe común rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha confianza presentémosle al Señor nuestras necesidades. A cada oración respondemos, Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por quienes han recibido en la Iglesia el encargo de predicar la Palabra de Dios, para que sepan anunciarla con fervor, iluminando la vida de los creyentes. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que se reconozcan miembros de una misma familia de Dios y cesen las guerras, especialmente las cruentas persecuciones religiosas en Medio Oriente. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por las familias cristianas. Para que vean unidas con amor sincero y abiertas a las necesidades espirituales y materiales de los demás. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por los enfermos, los desamparados, los que están tristes y abandonados, para que encuentren en nosotros el reflejo del Padre Celestial. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los hermanos que pasan por momentos muy difíciles a causa de las inundaciones en nuestro país. Para que encuentren una oportunidad de reconstruir sus vidas y el consuelo de nuestra ayuda efectiva y solidaria. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los que unidos por medios de la radio, la televisión y las redes sociales, alabamos al Señor para que, escuchando la llamada de la Iglesia a vivir en la misericordia, estemos siempre dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Recibe, Padre bueno, nuestras oraciones, también las que tenemos en el silencio del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, presente en su palabra, lo estará ahora en la Eucaristía, junto con el pan y el vino para consagrar. Presentemos al Señor nuestro ser para que Él viva en nosotros. Llevamos al altar las intenciones de todos aquellos que se unen a esta Santa Misa a través de las redes sociales y los medios de comunicación social. Amén. Señor, que nuestra vida sea como una quena simple y recta para que Tú puedas llenarla, llenarla con Tu música. Para que Tú puedas llenarla, llenarla con Tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanca de Tus manos para que Tú puedas formarlas, formarlas Tu manera. Para que Tú puedas formarlas, formarlas Tu manera. Recemos para que Tú puedas formarlas, Recemos para que llevando al altar con el pan y con el vino nuestras vidas, podamos ofrecernos como un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de Tus manos ese sacrificio para la mancha de Dios y de su nombre, para que la tuve y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él con su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo el que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz de la Pascua en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos. Cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito es el Jefe de tu vientre ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo el Cardenal Mario, nosotros, sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la práctica de la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. En este fin de semana se cumplen dos años del fallecimiento del Padre Alberto Balsa, que estuvo tanto tiempo celebrando aquí. Te pedimos especialmente por él. Por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de los que están más afligidos y necesitados. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu que descendió sobre Jesús, también desciende sobre nosotros. Hemos recibido ese regalo que nos permite llamar a Dios, a papá. Vamos a unirnos todos como hijos queridos, poniéndonos en las manos del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, y nosotros no hay en la gloria de la conciencia de Dios. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Según tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Compartamos un saludo de paz. Amén. La Eucaristía, presencia admirable y única de Jesús, es el alimento que fortalece nuestros esfuerzos de conversión y seguimiento de la palabra del Señor. Con alegría nos encontramos con el Salvador en la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para su alma. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni hasta Dios ni a ellos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Ahora, los que están presentes en el templo están comulgando sacramentalmente. Nosotros, que compartimos la misa a través de la radio y la televisión, comulgamos espiritualmente en nuestros corazones. Recuerden que si están enfermos o imposibilitados, pueden llamar a la parroquia más cercana y pedir que un ministro de la Eucaristía les lleve la comunión. Jesús sacramentado, te recibo en mi corazón. Con tus ojos sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar una Ave María por todos nuestros hermanos que están afligidos por las inundaciones y por distintas circunstancias. Y también les volvemos a pasar el número de teléfono de Cáritas que todos conocen, el bien que hacen todo el país para que a través de ellos, los que no puedan de otra manera, puedan acercar su ayuda. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como decía Nehemias, la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino. Desde la Capilla del Santísimo Sacramento, en la Catedral Primada de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor José María Baliña, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Solo quedó hierbas secas, por donde antes pisamos, ahora hay flores de pureza, porque hacia ti caminamos, espéranos. la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré. Eres mi estrella, te alcanzaré Sus de que sí, la, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.